En su calidad de presidente, el Consejo de Administración de la Ruta 17, Doroteo Mojarro informó que se unen al esfuerzo de sanitizar las unidades del transporte público. Recalcó que a la par se realiza la fumigación de los camiones. Todos los camiones de servicio público, todos los vehículos de servicio público se deben de fumigar. Aunado a esto, por la situación que estamos padeciendo, también los vamos a sanitizar. Esto de la sanitización seguramente va a ser en forma más periódica. Mira, realmente no es un costo así tan exagerado. Bueno, tenemos convenios con la empresa Hot Fumigaciones, que es la que cada año viene. Ellos nos cobran 80 pesos por lo que les van a hacer, por unidad. El concesionario de la Ruta 17 aprovechó para solicitar el apoyo del gobierno del Estado, pues con las medidas sanitarias que se han tomado por el alto contagio del nuevo virus, la situación financiera se ha complicado para esta y otras rutas del transporte público. Quisiera, quisiera, nos gritos daríamos si nos apoyaran por lo menos con gel para darle a la gente que se sube, ¿verdad? Pues mira, estamos en proceso de negociar con ellos porque nos deben de dar algún apoyo porque si no, no vamos a poder. Con las disposiciones que PUS nos mandó por ahí el sector salud, no nada más nosotros, ningún negocio puede subsistir con esa situación. Entonces forzosamente ocupamos que nos apoyen, ¿verdad? Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.